Bien, continuamos con el desarrollo de marco de referencia. Los martes, como todos ustedes saben, conversamos con la fuerza del pueblo, que su militancia, sus voceros, pues amablemente siempre quieren estar aquí con nosotros, compartiendo siempre las ideas y hablar de la situación del país. En esta ocasión, pues nos honra con su visita. Juan Tomás García, quien es vicesecretario de Energía de ese partido, y con él, por supuesto, vamos a conversar muchísimos temas de actualidad. Bienvenido, don Tomás. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme a tu celular y permitirme llegar al pueblo que siente en carne propia lo desacierto y la improvisación de un gobierno que no pega una. Bueno, está fuerte la cosa. Pero vamos a iniciar aprovechando sus conocimientos en materia energética, ¿verdad? Esta situación que ahora se ha ahondado, porque ya se había anunciado, se había estado diciendo que fruto de varios temas y varias situaciones, se iba a agravar y ya hemos estado viendo a la altura de hasta quema de gomas, vemos algunos sectores, porque los apagones ya están de manifiesto. ¿Cuál es la situación real del sistema energético y qué puede esperar la población de aquí en lo adelante, en un futuro inmediato? ¿Qué puede esperar? Mira, la realidad es que el sistema eléctrico nacional presenta robustez en generación. O sea, tenemos una generación lo suficiente para cubrir la demanda. Ahora bien, presenta una debilidad tremenda en cuanto a la administración. La administración de las sedes está en manos de personas que realmente no han satisfecho las expectativas ni han estado a la altura de lo que el pueblo necesita, requiere, al igual que el sector. Pero eso es más preocupante aún, porque muchas veces se ha hablado de que, y sobre todo luego de que entró este gobierno, pues no ha hecho las diligencias del lugar para seguir aumentando el tema de precisamente la generación. De hecho, unas barcazas que andan por ahí es señal de que se necesita más y de manera emergente se han traído, inclusive provocando supuestamente daño al medio ambiente. Pero usted dice que ahora la falta de gerencia está haciendo que el sistema esté colapsando. Es todavía más preocupante. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuáles son los puntos, de manera específica, donde están fallando los administradores para que el sistema no esté funcionando de manera mínimamente correcta? Mira, la realidad es que tú tienes, es como si tú tuvieras un vehículo y tú al vehículo no le cambias gomas, no le cambias aceite, no le das mantenimiento, no te preocupa porque él funcione de manera correcta. Este gobierno tiene al frente de la cosa energética, de la parte energética, a unas personas que carecen de la calidad y del conocimiento para seguir echando a andar ese vehículo. Y esto acaba de ser reconocido por las propias autoridades donde dicen que gran parte de la problemática viene dada porque no se ha hecho reinversión. ¿Y la reinversión qué es? Bueno, tenemos que cuidar lo que es los cables, cuando es necesario hay que cambiarlos, el mantenimiento a los transformadores, a todo lo que es el sistema eléctrico y las realidades que no se ha podido dar. ¿Y por qué? Porque este gobierno habla de muchos récords, pero nunca usted ha oído que ha mencionado el récord del mayor subsidio en toda la historia. El año pasado fue de 1.800 millones de dólares que se tiró al hoyo eléctrico y para este año se espera un incremento todavía mayor. Bueno, lamentablemente esto es fruto de que quienes manejan la entrega de energía, lo que conocemos como distribución y comercialización, no han podido llenar las expectativas, cubrir los hoyos, cobrar lo que haya que cobrar para que aguas abajo se hagan las inversiones que respalden un buen servicio en cantidad, calidad y continuidad que requiere el pueblo dominicano. Ok, entonces yo prácticamente no estoy entendiendo y tengo que mencionar por supuesto el tema Punta Catalina porque fue creado, aquí había un problema provocado por ese subsidio que era increíble y que bueno, se llevaba todo el dinero, no permitía que otras cosas se hicieran porque había que pagar este subsidio. Luego de que entró Punta Catalina, pues el tema se aminoró, es lo que bajo mi ignorancia del tema, tengo entendido, se aminoró todo esto y hubo avances. Entonces ahora quiere decir que volvemos al tema grave del pago de subsidio, pero por ineficiencia, o sea, es que yo no logro entender. Entonces ahí se colocó gente que definitivamente está apostando al colapso del sistema energético. Explíqueme eso. Mira, en la realidad es que tenemos una supuesta, teníamos una gestión de demanda. Esa gestión de demanda que era, bueno, a los sectores que pagaban energía, pues se le entregaba energía. A los sectores que no pagaban, pues se le entregaba menos energía conformidad con lo que se recuperaba en ese sector. Este gobierno, específicamente la cabeza del sector eléctrico, imbuido en ser el que controlaba todo, desaparece la sede EEEE. Y se olvida de que la sede EEEE manejaba 36 o 37 contratos de energía. Y esa energía tuvo que pasarla a la sede. ¿Qué tiene la sede en este momento? Mucha energía que entregar. Y esa gestión que se hacía con anterioridad, hoy no se puede hacer. ¿Y a quiénes le han aumentado el servicio energético? A los que no pagan. Mire, pero no me diga eso, no me diga eso porque me pongo mala. Entonces, a los que no pagan, por ende, no hay ingresos suficientes para hacer lo que hay que hacer. Eso es correcto. De ahí es que han incrementado las pérdidas y este gobierno se encuentra sin dinero para hacer la reinversión que se requiere. Te recuerdo, y así lo recoge uno de los ministros, en una declaración ante un periódico de circulación nacional, de un estudio hecho por el mismo Ministerio de Hacienda, específicamente, que las pérdidas andaban por un 28%. Hoy por hoy, la CRES establece que las pérdidas andan por un 41.6%. ¡Ay, mi madre! Entonces, este sistema se capitaliza, y te hago recuerdo de ello, por unas pérdidas de un 40%. O sea, que este gobierno ha llevado las pérdidas por encima de la razón de la capitalización. Y de la que ellos son uno de los temas, hay que decir también, se aprovechan para atacar a los partidos de oposición, y que en otra época tomaron las medidas por razones que usted está exponiendo. La realidad es que siempre ellos acusan a otros, no de este, sino de todos los problemas del país. En medicina fue el otro, en economía fue el otro. Pero cuando no es Rusia, cuando no es Ucrania, cuando no es cualquier otro problema que se sale de ellos. O sea, ellos no son los culpables. Y la realidad es que el presidente de la República reconoció en un programa de la noche, que fue invitado, que él no es mago. Que él no es mago para resolver los problemas. Con esto, ¿qué confirma? Que ellos no tenían planes, que ellos no tenían el personal que se requiere para enfrentar la problemática del país. Y además que carecían de planes, por Dios, políticas de Estado que debieron de tener listas para cuando asumieran ellos entonces poder resolverlas. Se pasaron todo el tiempo criticando lo que el otro hacía. Y de manera muy demagoga, yo le sumaría a eso que usted está diciendo entonces, de manera muy demagoga, es decir, que iban a resolver todo en un tiempo récord. Por ejemplo, la delincuencia, en ese mismo programa que él habló en esta semana, él dijo que hace unos años, que él la iba a resolver no en cuatro años, sino en dos. Que él tenía planes claros para resolverlo en dos. Entonces ahora dice que él no es mago. Eso a confesión de partes, relevo de prueba. Usted no estaba preparado para conocer la verdad. Sin embargo, a propósito de todo eso que es grave, o sea, esto y qué bueno que usted lo expone de manera llana, abierta, franca, para que la gente común, como yo y como los amigos televidentes, en su gran mayoría, pues no son técnicos en las áreas, pero usted lo ha explicado de manera muy clara, para que la gente lo entienda, que es lo que está pasando en materia energética. Y pienso, pienso que realmente, así como esta situación en materia de energía, a eso se extrapola también materia de educación, en materia de salud, y que a propósito, todo eso encerrado en un artículo que fue muy criticado y contestado por el gobierno a un medio escrito donde publicaba un artículo que decía que 10, creo que fueron 10 o 11 servicios, de manera muy puntual, habían caído en la ineficiencia total, y esto evidentemente no le gustó al gobierno. Pero entonces concatérenme todo esto con lo que usted acaba de decir. Mira, quería, antes de que concluyamos con el sector eléctrico, decirte que fue reconocido por el director del AETT, empresa de transmisión, que las redes eléctricas de transmisión no estaban listas para el boom de las renovables. Esto es muy peligroso, porque este gobierno se ha empecinado en dar libertad a las renovables que son necesarias y son buenas para el medio ambiente y también para el país, porque lo hace menos dependiente de combustibles que no producimos internamente. Pero hay que preparar las redes. Pero hay que preparar las redes. Si las redes de nosotros fueron preparadas para recibir la generación de plantas base que fueron programadas en el tiempo, y además de eso, sin programación, se le inyecta la energía de las renovables, admitió el gerente de la EETT que nuestras redes no estaban preparadas para ello. Y eso es muy preocupante y es también parte de la falta de planificación que este gobierno nos ha sometido durante estos tres años. Gracias a Dios que son tres años y que el año que viene termina. Pero yo entiendo que el pueblo dominicano es un pueblo sabio y que tiene que escoger a sus candidatos conforme al pasado, el presente y el futuro de cada uno de los candidatos. Y el candidato de nosotros, en cuanto al pasado, presenta una actividad que siempre fue en favor del pueblo y que el pueblo creció y la aprovechó. Entonces, cuando tú pones la balanza, tú dices, bueno, nada es tan absolutamente bueno que no tenga algo malo, pero no tan absolutamente malo que no tenga algo bueno. La balanza de los gobiernos de Leónel del pasado se inclinan hacia lo bueno. Hubo una calidad que se le entregó al pueblo que el pueblo la valora. En cuanto al presente, el pueblo tiene que valorar que Leónel Fernández es el candidato que cuenta con la experiencia de tres periodos de gobierno más 12 años fuera analizando la problemática del gobierno y que hoy en día está mejor preparado que cualquier otro. pero de cara al futuro es la persona que en base a toda esa experiencia le va a entregar al pueblo dominicano de nuevo un país encarrilado en el riel del desarrollo y el crecimiento y el bienestar para todos. Digo yo que por lo menos no hay seguridad de que logre la reelección en caso de optar por ella, pero digo yo que eso hay que ver porque los aprestos que están ocurriendo de parte del gobierno con el tema de la compra de alcaldes, estás llevando, que todo el mundo sabe, cuando el gobierno se lleva a una gente hay dinero de por medio, porque nadie lo va a hacer por gracia. Y han querido pues soslayar este tema, pero es así. Entonces por las cosas que uno está viendo que se está haciendo de parte del gobierno, tal parece que están dispuestos a hacer lo que sea para quedarse. Entonces hay la interrogante de que quizás lo pueda lograr. Pero en vista de, y a propósito del tema que le acabamos. Pero él dijo que no era mago y él tendría que convertirse en un mago para hacer lo que hay que hacer. Bueno, pero precisamente él dice que no era mago para que le deis más tiempo. Pero es que ya lo admitió que él no es un mago para resolver. Y aquí no es cuestión de mago, es cuestión de capacidad. Y eso es lo que falta, capacidad, planes, proyectos y equipo de trabajo. Leónel lo dijo, un equipo que le permita llegar a resolver todos y cada uno de los problemas que existen. Bueno, el doctor Fernández dijo que él era un hombre de orquesta. Ya lo hemos visto en varias áreas donde hay muchos problemas. Y pues él ha acudido a que la gente sienta su presencia. Y por eso el doctor Fernández le ha llamado del hombre de orquesta, porque está en todas. Pero humanamente sabemos que eso no es posible. O sea, que hay que tener, de hecho aquí lo hemos dicho, hay que tener un equipo en el cual usted confíe con la capacidad suficiente para resolver los problemas. Pero ha sido tan así que yo recuerde, es el único presidente que yo he visto vestido de militar en una base militar y haciendo funciones con jean claro y respetando el uniforme del ejército. Yo creo que también hay mucha inexperiencia de parte del presidente Luis Abinader en la primera vez. Eso mismo te iba a decir, no consciente él de que la constitución así lo establece, que él es el presidente de la república, pero también es quien controla todos los mandos militares del país. Juan Tomás, hábleme un poquito de este proceso electoral, ya los tiempos vienen por ahí, los plazos, ¿verdad? Este 2 de julio pues inicia en la precampaña, hay toda una campaña que algunos de ustedes la han llamado mediática de parte del gobierno, principalmente en hacer creer a la gente que el PLD también, por eso me vino a la mente, de que la fuerza del pueblo no tiene candidatos adecuados que puedan alzarse con las posiciones, no tiene estructura a nivel nacional y ya por escucharlo tantas veces en voces de diferentes personas, pues yo llegué a la conclusión de que era una línea mediática para confundir a la gente. ¿Qué me dice usted? Lo que sucede es que esas son cosas que a nivel nacional la mayoría no puede medir, pero tengo para decirle al pueblo dominicano que la fuerza del pueblo cuenta con más de 5 mil precandidatos a las diferentes posiciones electorales que se van a poner en juego para las elecciones del 24, tanto para las municipales como para las presidenciales. y esto no es más que un reflejo de que sí, sí nosotros tenemos presencia nacional y que tenemos estructura en todo el país. Esto ha sido a base de mucho esfuerzo y trabajo y por eso muchos no lo creen, pero se ha logrado, se ha logrado en tiempos récord, pero también estructuras sólidas con personas que manejan la política en cada una de sus demarcaciones. Y lo que me gusta, había notado ese detalle, de que se están preparando a su gente, hemos visto seminarios, capacitaciones, por ejemplo, de cara al proceso de febrero, a los aspirantes regidores, aspirantes alcaldes, para que los que vayan a aspirar sean personas con conocimiento de lo que va a bregar y eso es importante, porque muchas veces vemos que se impone que si el dinero, que si yo tengo puedo aspirar, puedo pagar una campaña y eso es lo que prevalece. Y al final cuando se alzan con las, cualquier posición, congresual o municipal, entonces vemos cuál es el resultado de llevar a una persona que no tiene el perfil adecuado. Entonces me ha gustado la fuerza del pueblo que está muy enfocada en proveerle a sus aspirantes los conocimientos. Estamos preocupados definitivamente por ofrecer al pueblo dominicano un grupo de personas con la calidad que se requiere para resolver la problemática nacional. Son personas que tienen ya capacidad, pero el propio partido le está entregando unas herramientas más puntuales para cada uno de los compromisos que irán a asumir de cara a las elecciones del 24. El pueblo que no le quepa la mejor duda de que esas van a ser las mejores personas para resolver todo lo que va a haber que resolver fruto del huracán Luis a propósito de la época de huracanes que estamos padeciendo. Y ese huracán es un huracán que va a dejar al país prácticamente en un estado de emergencia. Bueno, don Juan Tomás, muchísimas gracias. El tiempo en televisión, usted sabe que pasa rápido, es muy interesante la conversación. Bueno, ¿qué hemos sostenido con usted acerca de todos estos temas? ¿Qué decirle? ¿Vamos a pautar el próximo, un futuro cercano, otra entrevista para seguir debatiendo estos temas? Siempre presto a venir a compartir con ustedes y sobre todo a llevar a este pueblo la esperanza que tanto necesita porque la situación en que se encuentra no es buena. Y definitivamente necesitamos hoy, más que nunca, un verdadero cambio. Gracias a todos, gracias a ti y hasta una próxima. Qué bueno, así será. Señores, a ustedes agradecerles también que nos hayan acompañado la invitación a que mañana hagan lo propio en otra entrega de este su espacio Marco de Referencia. Gracias.